El show comenzaba con los usos porque salían a hablar un par de cosas antes de que salga el New Day porque se viene claro esto de que los usos puedan romper el récord de días como campeones que tiene el New Day que siempre el New Day dice boludece que son un gran equipo y todo eso cosa que es mentira y quieren enfrentar a los usos quieren defender su récord cosa que no es necesario no sé por qué los usos no dijeron que hey Demolition no tuvo que defender su récord ante ustedes nosotros tampoco hasta que llegaba el boludo de Matt Riddle con esos tamborcitos esos bong o bong o drum para hacer el chiste fumanchero de dale al bong que ya saben ese es como un artefacto para fumar macoña quiere dale al bong dale al bong menos mil nivel de comedia de triple H y tenemos esta lucha de 6 pelotudos una lucha basura que me importa un carajo que voy a aprovechar este espacio de la lucha para decirles a todos ustedes vayan preparándose porque muy posiblemente los usos no rompan el récord de días acumulados como campeones del New Day vayan preparándose para ese crimen de guerra porque eso va a ser una de las mayores estupideces que van a hacer y todo está apuntado a eso ¿por qué? porque se supone que lo predecible es que ganen los usos y si rompan ese récord pero como triple H anda de que uy mírame lo impredecible que soy va a ser esa boludez sobre todo porque los usos de la mano de solo Zikua se llevaron la victoria de esta lucha de 6 pelotudos así que prepárense los usos van a quedar a la puerta de romper el récord del New Day porque el New Day los va a agarcar ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero lo que pasó al final de este show lo puede confirmar aún más aparece JBL con Corbin y tenemos una lucha púrdida de tiempo entre Baron Corbin y Sere Alexander que hace mucho no salía sale acá para llevarla a Corbin dejate de joder haciéndonos perder el tiempo a todo el mundo en esta basura se viene el reto abierto de ser rolling por el campeonato de los Estados Unidos muy raro que un heel haga un reto abierto por un título pero bueno se ve que ser rolling quería y el triple h le dijo si mandale me da igual la cuestión es que responde el mere judgment day que porque Finn Balor tiene cuentas pendientes con ser rolling debe venir eso de su título universal tal vez hasta que aparecen DOC y ser rolling se va al carajo y quedan DOC cara a cara viene Mia Jean como la figura femenina que va a contrarrestar el poder de Rhea Ripley en una sorpresa pidorra loco Mia Jean hermano tanta opción y mejores que había y trae a la bulta tosca bochera de Mia Jean che de triple h si querés que Kid Lee vuelva no hace falta que traiga a su esposa y bueno ahí quedó este bullet club devaluado Kid Lee le pregunta a ser rolling vas a seguir con el reto abierto y ser rolling le dice claro que si voy a seguir no vayas a contestar el reto abierto vos eh chiquita no se te ocurra contestar el reto abierto eh chiquita y Katy Kelly ahí con cara de que este picarón ser rolling eh mirá que te está viendo tu esposa en su casa Otis iba a enfrentar a Elias pérdida de tiempo también de encuentro basura y esta basura de lucha que nada más que lo miraron lo que estaban en el estadio yo creo que la gente en casa estuvo con el celular en vez de mirar esta porquería Otis se lleva la victoria sobre Elias para que volvió Elias para que le rompan bien el tirador de comida procesada Finn Balor rey caliente porque trajeron a una mujer jaja eh Finn Balor machista jajajaja y después Bianca Belair se cruza así con Rhea Ripley como que mostrando el título y Rhea le dice que pasa campeona que hace Bianca loco porque le muestra su título a alguien tan peligrosa como Rhea Ripley es como andar con un fajo de billete de dólares en un barrio peligroso y andar jugando con ese fajo de billete que cree que te roben llegaba Bianca Belair Asuka Alexa Bliss si apareció el logo del YACC cuando entraba me importa un carajo metete tu logo en el fondo del tirador de comida procesada y si hubo un código QR metetelo también en el fondo del tirador de comida procesada tu código QR lo único interesante de este segmento pedorro entre Joker Control y el equipo de Bianca Alexa y Asuka fue la promo en japonés entre Asuka e ellos Kai no entendí nada porque yo no soy japonés pero me gustó escucharla promo del año para mí a pesar de que no entendí nada Asuka mira la garita de Ijo Sky cuando Asuka le decía vaca vaca cada rato no sabe si Ijo Sky está enojada está triste o tiene miedo esa carita y bueno piña van piña vienen las muchachas se entretienen se empezaron a dar durar un rato apareció Nicky Crow puso de su parte y bueno quedaron las buenitas tiradas pero Bailey seguía un poco deprimida Shelton Benjamin versus Austin Theory perdida de tiempo también de lucha un combate de relleno random de que hay que hacerle trabajar a Austin Theory a quien le ponemos y Shelton Benjamin eh vos Shelton si deja eso ese plato de comida que está preparando sé que ahora trabaja en el catering pero deja eso que vas a luchar hoy vas a luchar con Austin Theory porque no tenemos a nadie y lo mandaron yo no sé por qué hacen esto no sé si quedó gente en Arabia atrapada pero ya pasó una vez de que quedó gente en Arabia e hicieron un Smackdown de 10 esta vez parece que no funcionó Austin Theory se dio una victoria con la chota flácida promo berreta del Miss diciendo que es todo mentira lo que dijo Gargano y Gargano llega y dice es todo verdad lo que dije y te voy a mostrar un video y muestran un video del Miss diciendo Gargano dice la verdad y bueno señor de la lucha piña van piña bien entre el Miss Gargano de tiempo también no sé alguno va a rescatar algunas cosas buenas de la lucha no a mí me aburrió la verdad que a esta altura del show ya no me importaba nada ya saquen lo que termine el programa una vez no hicieron la gran cosa como para meterme en el combate y decir que interesante bueno lo único que se puede destacar es el Miss fingiendo que alguien lo jalaba del fondo del ring para que el referee vaya a revise y darle ahí con una parte del ring ahí metálica y reventar a Gargano y llevarse la victoria para después ser atacado por Dexter Loomis y Dexter Loomis que después salió corriendo ahí porque venía a la seguridad siguen con esta boludez parece que toda la semana lo mismo atención match car histórica porque podríamos estar presenciando la última lucha de la historia del 24-7 Dainabro versus Nikki Cross Nikki Cross bien lo quita llega hay una mariposa en su logo bueno podemos decir teoría de que Nikki Cross tal vez está coludida con el Wayax 6 no sé no me importa tampoco y bueno terminada de lucha por el 24-7 en el ring Bayley deprimida a nadie le importa piña van piña viene Nikki Cross y vale la victoria casi que sin problema contra Dainabrook Dainabrook completamente humillada Nikki Cross nueva campeona del 24-7 para después en backstage intentar arrojar el título a la basura porque si tuvo la intención Nikki Cross de arrojar el título a la basura el 24-7 pero le erró hasta en eso es bulta bueno Nikki Cross no es bulta o no tanto bueno depende depende de la visión de cada uno pero quería decir la frase de que hasta en eso es bulta para divertir un rato con este show nefasto Mia Jim invita a la ronda de tequila de whisky de cerveza para todos ella está el preocupado porque toman mucho ahí Gallus y Anderson ahora sí una vez más reto abierto para el campeonato de los Estados Unidos a ver si ser Rolly loco encima un Hill intentando un reto abierto dos veces en la misma noche y bueno quien responde Mustafa Ali pero no es que entra Mustafa Ali sino que aparece en una pantalla salí boludo salí al ring que hace en una pantalla hablándole obviamente aparece Bobby Lashley y le dice zarpa de acá gato y lo manda a volar y Bobby Lashley le dice ¿sabes qué? yo te iba a humillar te iba a quitar ese título no sé qué porque vos me humillaste a mí y perdí por tu culpa y no loco de Bobby Lashley viene a ser no es a quitarle el título a ser Rolly sino a reventarlo o sea ni siquiera deja que empiece la lucha deja que empiece la lucha loco si sos tan fuerte Bobby deja que empiece y quitarle el título o que no te interesa el título de los Estados Unidos no está queriendo decir que no importa esa porquería que es un título Midgar pedorro que no tiene importancia que preferir reventarle a Seth Rollins eso es lo que yo entiendo y como quedó reventado Seth Rollins aparece Austin Theory a canjear su maletín de Money in the Bank por un título Midgar yo no puedo creer la gente que dice que tiene lógica esto porque Roman Reigns está muy rodeado por los usos y su familia y que canjearlo contra Seth Rollins era más fácil la gente que dice eso no sé no tienen cerebro directamente ya no es que no sepan de lucha sino que no tienen cerebro no tienen pensamiento lógico o sea o sobrepiensan demasiado las cosas que piensan estupideces y bueno piña van piña vienen por un momento parecía que Austin ganaba pero se defendía muy bien Seth Rollins hasta que aparece Bobby Lashley y termina de reventar a Austin Theory porque Bobby Lashley no sabe lo que quiere no sabe si quiere que Seth Rollins pierda no sabe si quiere que Seth Rollins siga con su título no sabe si odia a Austin Theory no se sabe nada eso sí lo deja bien reventado mirar la cara de Austin Theory como queda la cara o sea se lo recontra a Austin Theory lo dejó reventado y bueno de esa forma Seth Rollins retiene su campeonato en los Estados Unidos y Austin Theory canjea fallidamente esto es una boludez más grande que una casa canjear fallidamente por un título Midcar si se sacan la excusa barata de que era un reto abierto y todo eso no vengan con eso porque Austin Theory canjeó no vengan con una excusa peor de la decisión que ya tomaron ya lo perdió ya está a mí me importa un carajo Austin Theory sinceramente en serio me importa un choto o sea no era mi luchador favorito como carisma siento que le faltaba un poco más a veces daba una promo medianamente decente eso sí en las expresiones y a la hora de vender es muy bueno y en el ring también pero no era de mis favoritos de Austin Theory para nada es más yo quería que canjee fallidamente pero contra el jefe tribal no con un título Midcar que a nadie le importa esto no se trata de que ser el idiota de siempre de que festeja todo de que ay que bien que entraron a Austin Theory el hacerse el que uy estoy contra el mundo porque tuiteo boludece porque soy un pelotudo en Twitter que no da la cara y dice Austin Theory viene Austin Jobber soy un boludito de la comunidad fracasado con Austin Theory se llevaron en ese entierro al maletín porque ahora el maletín no vale nada no vale nada el maletín el poco prestigio que tenía ese maletín pedorro ya se fue al caño ahora no importa ahora el próximo que gane el maletín ya sea en su pay per view o que lo devuelvan a Wrestlemania ya para el próximo que ganen si no aclaran que no puede ir por un título Midcar ya vamos a estar pensando de que uy guarda y este boludito que ganó el maletín no vaya a canjearlo por un título Midcar o sea la gracia era de que sea por un título mundial porque si fuera por cualquier título quien sería tan imbécil de canjearlo por un título ya sea en pareja o título Midcar o sea quien diría no no es muy pronto para mi para ser campeón mundial entende o sea imagínate que en el fútbol haya un maletín y pueda canjearlo por cualquier título título que te corresponda obviamente a tu confederación y si son club sudamericano y decís no sabes que yo no quiero la Libertadores yo no quiero el mundial de clubes lo voy a canjear mejor no sé por la copa argentina o por el campeonato local o sea no uno de los peores raw pero de la historia no le voy a poner crimen de guerra a lo de Austin Theory porque sinceramente les digo no es un luchador al que le tenía cariño al maletín tampoco le tenía mucho cariño si con esto deciden que el maletín no debe existir más bienvenido sea pero ojo y se venga el crimen de guerra la próxima semana cuando decían que el New Day le arruina la fiesta a los usos protegiendo su récord no su récord regalado que le dieron a lo del New Year Day la nota para este show semanal de la marca roja es un cero un cero bien en el fondo del ojete para semejante y asqueroso raw que debería ser borrado de la historia F en el chat para aquel que no lo haya visto en vivo y lo vea en la network porque diga uy esta semana vamos a ver que pasó raw y se fume ese raw completo sin haber visto este análisis picante y bien amigos esto fue todo ya sabes que si te gustó dale like comento y comparte no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales si llegaste hasta aquí es porque sos un wargadicto nos vemos en otro video y recuerda no lo intentes en casa no lo intentes en casa ¡Suscríbete al canal!